Hola, hoy os voy a enseñar a hacer la camiseta de la selección española. Este es el equipamiento nuevo que llevan, la camiseta oficial. Ya hice una de la bandera de España, pero ahora vamos a hacer la oficial. Y la copa. Mirad como mola, la copa se quita y se pone. Para ello, bueno, también hice la de Brasil porque me la pidieron. Ahora también haré otro tutorial y subiré la oficial de la selección brasileña. Me habéis pedido también la de Argentina. Voy a hacerlo y ya cuando la haga, pues ya os la enseñaré. De momento voy a hacer esta, la selección española. Vamos a necesitar gomitas amarillas, gomitas rojas, una gomita negra para sujetarla, o bueno, del color que queráis, para sujetarla puede ser el color que queráis. Y luego para la copa, yo encontré las color oro, pero quien no tenga color oro, porque sé que es muy, muy difícil encontrarla, las puede hacer amarillas. Que busque un amarillo diferente del que va a hacer la camiseta y ya está. Como hay varios tipos de amarillos, pues que la haga de otro diferente para que no, para que se diferencie. Y una gomita verde. Y vamos a empezar a hacer la camiseta. Mirad cómo mola. En esta le echo la manita un poquito más larga para que sujete la copa. En esta se supone que si la queréis hacer sin copa, sería solo hasta aquí. ¿Lo veis? Así. Del mismo largo que esta, pero a esta le he puesto uno más para que sea un poquito más larga, para que agarre la copita. Y nada, vamos a empezar. Cogemos una goma amarilla y otra roja. La juntamos las dos. Y acordaros siempre cuál ponéis primero, si la amarilla o la roja. En este caso, la roja queda abajo. ¿Vale? No, la amarilla queda abajo. Y la ponemos de aquí a aquí. Que quede la amarilla abajo del todo. Hacemos lo mismo. Cogemos una roja y una amarilla. Uy, qué grande. Roja y amarilla. Y la ponemos, la amarilla que quede abajo del todo, del centro a este ladito. Bajamos así un poquito. Ahora, cogemos dos rojas y la ponemos de aquí a aquí. Voy a quitar un poco de zoom para que se vea mejor. De aquí a aquí. Cogemos otras dos rojas. Dos. Y la ponemos del centro para abajo. Otras dos rojas. En el otro ladito. Para abajo. Ya hemos puesto una, dos y tres. Así para abajo. Cogemos otras dos. Rojas. Y en un ladito. Y en un ladito. Para abajo. Cogemos otras dos rojas. Y en el centro para abajo. Y otras dos rojas. En un ladito. Uy, este rojo es diferente. Así. De aquí a aquí. A ver, son una, dos, tres, cuatro. En total tiene que haber cuatro gomas. Así, hacia abajo. Una, dos, tres y cuatro. Otra goma que es diferente. A ver, es que me están viniendo gomas de diferentes colores. Es roja también, pero es otro rojo diferente. Quiero que sea todo igual. Vale. Una, dos, tres y cuatro en el medio. Y en los lados, pues tres. Una, dos y tres. Y otra aquí. Una, dos y tres. Ahora, cogemos dos gomitas. Y la ponemos de un ladito hacia el centro. De aquí a aquí. Y otras dos gomitas. De un ladito hacia el centro también. Lo bajamos bien para abajo. Cogemos una gomita. Nos la ponemos en el dedo. Y le damos tres vueltas. Al meterla ya cuenta como una. Una, dos y tres. ¿Veis que hay? Tres. Una, dos y tres vueltitas. Esto lo ponemos... Cogemos así con la agujita, si no podéis con los deditos. Lo ponemos en el centro abajo del todo. Aquí. Y ahora, a ver... Dejarme ver un momentito. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Vale. Ahora vamos a hacer las manitas. Que lo podéis hacer o con la aguja. O mira, esta vez lo vamos a hacer sin la aguja en el telar. Cogemos una gomita amarilla y roja. A ver, no. Primero, sí. Amarilla y roja. La amarilla que quede abajo del todo. Y la ponemos aquí. Así que la amarilla se quede justo abajo. Cogemos otra amarilla y roja. Y la ponemos debajo. Así. Y ahora cogemos dos gomitas rojas solas. Dos rojas. Y la ponemos de aquí a aquí. Y ahora con una gomita, solo una, le damos las tres vueltitas en un dedito. Una, dos y tres. La sacamos con la agujita y la ponemos abajo del todo. Aquí. Esto sería una manita. Tenéis que hacer otra. Yo en este caso le he hecho esta manita un poquito más larga para ponerle la copa. Así que vamos a hacer un poquito más larga. Que no quiera ponerle la copa, pues que haga dos manitas iguales. Vale, ya está. Cogemos una gomita amarilla y otra roja. Amarilla y roja. La amarilla que quede abajo del todo. Y la ponemos aquí. Cogemos otra amarilla y roja. Y lo mismo, la ponemos aquí, asegurándonos de que la amarilla queda siempre abajo. ¿Vale? Ahora cogemos dos gomitas rojas. Lo ponemos debajo. Quien no le vaya a poner la copa, ya está. Ahora le pone una gomita aquí y da tres vueltas. Quien le quiera poner la copa, pone otras dos gomitas rojas. Así. Y ahora la gomita va a dar tres vueltas. Una, dos. Uy, así es que no me sale. A mí me sale mejor así. Una, dos y tres. Y esto lo ponemos abajo del todo. Y esto.